Llamar a la responsabilidad social de la provincia de Misiones, fundamentalmente teniendo en cuenta estos tiempos complejos que se viven, y esa responsabilidad social está dada en las medidas de cuidado y de protección personal de cada uno de los misioneros. En los últimos días estuvimos viendo cómo en algunas imágenes se han producido eventos que no son para nada beneficiosos en tiempos de epidemia o de pandemia. El cuidado personal y la responsabilidad de cada uno de los misioneros es fundamental para transitar esta etapa y las próximas que se vienen en materia epidemiológica. Por eso pido la responsabilidad a toda la sociedad misionera que podamos seguir yendo por este camino del cuidado de la salud, de la protección de la salud de todos los misioneros, y también manteniendo el esquema económico de nuestra provincia y la armonía de nuestras comunidades. Llamo a la reflexión de los padres, de los responsables, de los jóvenes, a ayudarnos y acompañarnos como lo venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo con mucho orden y con responsabilidad. Por eso quiero, en este tiempo, iniciando esta jornada laboral, redoblar nuestro compromiso de seguir bregando y trabajando por la salud de cada uno de los misioneros. Pero necesitamos que las familias nos ayuden y nos acompañen, siendo realistas de la situación en la que estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!